Hola, que gusto saludarte nuevamente a ti que formas parte de esta comunidad Palabra y Espíritu. Y hoy meditamos en el Salmo 16, el cual nos dice que Dios es nuestra herencia. Ya hagamos un poco de referencia acerca de esta palabra en el Antiguo Testamento. Los padres heredaban la tierra a sus hijos, sabiendo que al primogénito le tocaba doble porción. Y si no había hijos, se la heredaba a sus hijas. Y si no había ni hijos ni hijas, ésta pasaba a los familiares. En el sentido religioso, la noción de herencia está estrechamente ligada a la de alianza, que remite a la promesa que Dios ha hecho a su pueblo a darle la tierra donde fluya leche y miel. Así que la herencia fue primeramente dada a Abraham. Y en Deuteronomio, Dios demanda obediencia para seguir conservando esta promesa. Y dicha herencia fue perdida en el exilio por la desobediencia del pueblo. Hasta que finalmente la herencia es devuelta al pueblo cuando regresa del exilio. Con el paso del tiempo en el Nuevo Testamento, esta promesa tiene que ver, ya que no es solamente para los judíos, a los cuales se les había prometido esa tierra donde fluía leche y miel, sino que ahora tiene que ver con los bienes celestiales que Dios le da a todos los que le aman. En primer lugar, Jesús es el heredero, como dice en Hebreos 1, 2. En estos tiempos finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Pero también nosotros llegamos a ser herederos. ¿Y cómo sucede esto? Llegamos a ser herederos cuando somos hechos hijos de Dios, cuando creemos en Jesús, cuando hemos recibido la gracia de Dios. ¿Pero qué vamos a heredar? El reino de Dios. ¿Vamos a heredar la vida eterna? Vamos a heredarlo todo, como lo describe este pasaje que dice Apocalipsis 21. Confiemos en esta herencia, porque Dios es soberano y tan grande en misericordia, que en su gracia y soberana voluntad da herencia a sus hijos, que ha elegido desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Esta herencia está reservada en los cielos, en su gloria, en su bendita presencia, y es eterna y es incorruptible. Dios ha prometido que guarda esta herencia, que es eterna, que es incorruptible, para que en el día de él, nosotros tomemos posesión de ella. También tenemos la certeza de que esta herencia no la perderemos, pues nosotros no la hemos ganado. Nos ha sido otorgada por nuestro Dios y Padre, por medio de Jesucristo, desde la eternidad. Nuestra actitud, entonces, debe de ser de gratitud, de alabanza a Dios, de glorificación a Él, por esa gracia, por ese favor inmerecido, pues éramos pecadores, estábamos muertos en nuestros pecados. Entonces, Él nos dio vida eterna en Jesucristo por medio de la fe. Vivamos gozosos, hermanos, puesto que sabemos que en este mundo estamos de paso y no tenemos ninguna herencia aquí, la cual, si la tuviéramos, esta pudiera ser robada, puede ser, es perecedera, es insegura, sino que tenemos una herencia en la gloria del Padre, donde no hay ladrones, donde no hay corrupción. Que nuestro Dios y Padre, en quien tenemos una herencia, los bendiga. Hasta pronto. Dios les bendiga.